Pues llegó el momento que conozcan a Sofía, la reina de esta noche, y bueno Sofía, ¿cómo estás? Primero que nada agradecerte la confianza por dejarnos cubrir tus 15 años, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro que sí, no, pues yo estoy muy feliz, muy contenta con todo, muy agradecida también, ¿verdad? Así es. Aquí andamos. Claro que sí, oye Sofía, tú traes toda la actitud del día de hoy, bueno pues son tus 15 años, y yo me imagino cómo te vas a sentir, pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu día desde que te levantaste? E incluso días anteriores, ¿qué tal los nervios, el estrés? Cuéntame por favor. Pues desde que me levanté, fue como que un poco atareado porque fue despierta, te vete a arreglar y ya todo así, y ya pues también días anteriores fue de que ponte a hacer esto, los recuerditos, recoge esto, recoge el vestido, pruébate el vestido, y sí, es un show, sí. Así es, y oye, yo quiero saber todos los detalles, por favor, cuéntame, pues de tu vestido, cuéntame de tu vestido, obviamente pues no lo adquiriste aquí en Fresnillo, ¿por qué elegiste este color, este diseño, por favor? Bueno, es que me encanta el oro rosa, y yo primero fui aquí a Fresnillo, pero no encontré, y luego ya fui a Zacatecas, y dije, este me encantó, me quedo con este. Este tiene que ser el ideal para mis 15 años. Este ya fue, este me encanta, con este me quedo, y ya. Muy bien, pues te ves muy guapa con todo respeto, oye por favor, este, ¿cuánto se me diste para que llegara el indicado, y así? Fuimos como que a varias tiendas, y ya a la última que fuimos, ya fue como que, ay, a Marte, ya no quiero, ya no quiero 15, ya, y ya, pues luego me mostraron este, y ya dije, mmm, está pasable, ya cuando me lo probé, dije, está hermoso, me lo quedo, si no me lo quedo lloro, casi, casi. Básicamente, y bueno, ahorita pueden ver que está un poquito flojo, pero lleva una crinolina, pero te la quitaste, porque ya te cansó. Sí, es que está muy cansada, está pesado, está para andar caminando, corriendo, en todo show, o sea, sí es cansado, la verdad. Pero bueno, sinceramente te ves muy guapa con todo respeto, entonces el chiste es que también estés cómoda, que estés segura con tu, con tu, de ti misma, sobre todo. Oye, cuéntame por favor, sobre tu peinado, tu maquillaje, decidiste hacer un peinado sencillo. Sí, es que hicimos algo sencillo, porque no me gusta lo extravagante tampoco, entonces fui con Elia Palacios, de hecho, y ella me peinó, me arregló y todo. Muy bien, ¿te vas satisfecha con el resultado? Claro que sí, me encantó. Perfecto, oye, vemos pues una recepción muy elegante, muy, muy original, por favor, cuéntame, puedes decir quién estuvo a cargo, te gustó, te dieron diferentes propuestas, por qué elegiste esta. Pues es que mira, todo lo queríamos, como es tipo verde, todo lo queríamos de Shrek, la temática de Shrek. ¿Y eso por qué? No sé, es que a mi hermano se le ocurrió, porque mi hermano le gusta el mezcal, y dijo, quiero un burrito con mezcal, y ya dijo, y qué tal que contratamos una botarga de Shrek, y ya que sea burro y el Shrek, pero no encontramos la botarga, pues ya. Bueno, pues el burro es por eso de la temática, ¿verdad? El burro que ahorita seguramente van a ver más delante. ¿Qué más vamos a ver en tu fiesta? ¿Va a haber vals, juegos pirotécnicos? ¿Qué sorpresas vas a tener? ¿Vas a tener el protocolo que normalmente se hacen los 15 años? ¿Qué es el cambio de zapatilla? ¿O qué onda? Cuéntame, por favor. Pues mira, aquí todo sencillo, no haber cambio de zapatilla, porque pues no, ni traigo zapatillas, con eso te digo todo. Excelente. Entonces, pues sí, verbal, sí. Pues también es sorpresa, ¿verdad? Para que se queden. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, tus invitados, ¿quién te acompaña en esta noche tan especial para ti? Pues todos mis compañeros de la escuela, bueno, la mayoría, y compañeros de pues de la vida, de mis papás, de mis hermanos, ahí andamos con todo. ¿Algunas palabras para tus invitados, por favor? Pues que muchas gracias por venir, tomarse el tiempo de haber pues venido aquí a acompañarme y ya. Muy bien, claro que sí. Oye, ya para finalizar, por favor, regáleme unas palabras para tus papás, para tus padrinos y tus vice padrinos, por favor. No, pues que muchas gracias por todo lo que me dieron, porque yo quise 15, me decidí hace dos meses casi, casi, con poquísimo tiempo. Entonces, pues tuvimos poco tiempo, pero aquí estamos. El logro quedó muy bonito, me encantó, estoy muy satisfecha. Y pues gracias a todos ellos, en serio. Muy bien, claro que sí. Sofía, felicidades de parte de todo el equipo de Canal 15. Te dejo, perdón, disfrutar de tu noche, de tu fiesta de 15 años. Y bueno, pues venga con todo, ¿verdad? Esta fiesta. Muchísimas gracias. Usted también disfrute, aquí quédense, al baile, al pachangón, aquí quédense. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Como ya te dije, te dejo disfrutar de tu fiesta y nosotros seguimos con más. Gracias. Gracias. Seguimos con más detalles y en esta ocasión me encuentro con los orgullosos padrinos de Sofía, la señora Norma, el señor Osvaldo, que en esta noche están de manteles largos también. Y pues buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien, gracias aquí gozando de la fiesta. Claro que sí. Bueno, un gusto que estén aquí conmigo. Yo quiero saber todos los detalles. Bueno, ustedes como padrinos estuvieron involucrados en todo, ¿no? En la preparación, en todo básicamente. Y bueno, es una responsabilidad, pero quiero saber cómo ha sido su día desde que se levantaron e incluso días anteriores. ¿Cómo le fue con los nervios, señora? Pues mira, días anteriores, pues hablarle a la comadre para ver qué le faltaba, en qué le podía ayudar, que la canasta de los recuerdos, que cómo va el vestido, que si ya tienes tu vestido para la fiesta, ir con la costurera o con la diseñadora en caso de ella. Y ya el día de hoy, pues ya los últimos detalles, ¿qué te puedo decir? Ir a que nos arreglaran y, pues, lo normal. ¿Verdad? De ese lado no hubo los nervios de que, híjole, ya se llegó el día. Bueno, uno común, un hombre nunca prepara esos detalles. Uno viene a disfrutar y a vivir el momento. Claro que sí, que bueno, eso es también parte de ser padrinos de 15 años, ¿no? El venir a disfrutar de la noche porque la noche es corta. Y bueno, platíquenme, por favor, cómo les llegó la invitación para que ustedes fueran los padrinos. Bueno, por lo regular en las redes sociales vemos como ideas, ¿no? ¿Fue una cena, algo? Pues mira, fue donde nos invitaron a una cena los compadres. Cumplían un cumpleaños de 50 años y con los amigos y nos invitaron y ahí fue donde nos hicieron el honor de invitarnos. Muy bien, excelente. De ese lado, por favor, algunas palabras para los compadres. Qué bueno que ya los unen más como familia, ¿no? Ahora sí que más que nada, uno se siente honrado, agradecido por obtener este privilegio de ser los compadres. Muy bien. Padrino. Padrino. Bueno, la misa, la acción religiosa, ¿en dónde se llevó a cabo? La misa fue aquí en el jardín del mismo salón. Ah, excelente. Muy bien, me parece. Muy bien. Oigan, ya para finalizar, por favor, regálenme unas palabras, algún consejo que tengan para Sofía. Ahora sí que, ojalá que se la pase bien este día. Estamos bien orgullosos de ella porque la conocemos desde el kinder, preescolar, secundaria. Ahorita las niñas tienen planes de irse juntos a la prepa. Entonces ahora sí que ánimo y que siga adelante con esos sueños. Sí, pues de mi parte, que siga siendo tan bonita y tan sencilla como es, porque es una persona muy linda, muy sencilla y muy alegre, sincera. Y que siga así, que Dios la ayude y Dios la bendiga. Excelente. Muchísimas gracias. Qué muchas palabras. Los dejo disfrutar de su noche. Sí, gracias. Nosotros seguimos con más detalles, que esto apenas comienza, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas noches. Seguimos con más. Llegó el momento de que conozcan a los papás de Sofía, la señora Sandra, el señor Raúl, que bueno, están de manteles largos en esta noche. Primero que nada, agradecerles la confianza al momento de cubrir todos los detalles. Pues bueno, ¿cómo va su noche, señora? No, sensacional. Es un gusto tremendo para nosotros ver llegar a la edad de 15 años a la hija menor. Bueno, pues feliz. Es una hija maravillosa. La amamos, la queremos y eso es vital para estas situaciones. Bueno, yo quiero saber todos los detalles. Para empezar, pues bueno, vemos una recepción excelente, muy bonita, obviamente pues a cargo del mejor organizador. ¿Cuánto tiempo les llevó organizar todo esto? Dos meses nada más. Muy bien. Excelente, pues muy poquito tiempo, la verdad, porque realizar una fiesta de 15 años, de verdad que es muy pesado, pero lo bueno que fueron dos meses y que Lalo Gómez estuvo a cargo de todo esto. Señor, de este lado, pues yo quiero empezar con esa pregunta, que bueno, ¿cómo fue para usted? ¿Cómo fueron esos sentimientos, esa reacción al momento de ver a su hija como ya una señorita? Pues mira, son cuestiones que no te las crees, son situaciones que en su momento te pasa el tiempo sin darte cuenta, llegas a esta etapa y es maravilloso, ¿qué te puedo decir? Es un orgullo, no tiene sentimientos de llegar aquí. Como dice mi esposa, fue algo muy prematuro, no se había pensado, al final se decidió y bueno, se trató de hacer lo mejor posible, ¿no? Pero al final del día, nuestro amor por Sofía es inmenso, ¿no? Qué bonitas palabras. De ese lado, señora, bueno, Sofía me platicaba que tenían como la idea de hacer una temática de Shwerp y que por ahí no pudieron conseguir una botarga y no sé qué más, pero bueno, yo quiero saber su opinión al respecto de esto. No, mira, tomamos con mucha tranquilidad y yo creo que mucha madurez de parte de Sofía, el que no hubiera podido realizarse esa idea, esa temática y lo más importante es que ella quería disfrutar, estar con sus amigos, con la familia, con la gente que la quiere, entonces eso es, todos están aquí y eso es lo importante. Claro que sí. Y bueno, cabe recalcar que el burrito ya está afuera, ahorita lo vamos a visitar también, ¿por qué no, verdad? De ese lado, oiga, vemos una preparación de vals, que ya también se están poniendo de acuerdo para los preparativos. ¿Usted en qué lo vamos a ver? ¿Involucrado? ¿Va a haber por ahí sorpresas del baile con el papá, baile moderno? Mira, es lo normal, la verdad, fue muy prematuro, no pensamos en algo de esto y es lo normal. Muy bien, claro que sí. Los padrinos, señora, de ese lado, pues ya tuvimos la oportunidad de conocerlos, algunas palabras que tenga para ellos, por favor. Pues un agradecimiento, este, los padrinos los escogió Sofía, le dimos la oportunidad de que ella dijera quién quería ser, ella los eligió a ellos, son los papás de una compañerita de ella desde el kinder, y lo tomaron con mucha alegría, con entusiasmo, porque la quieren mucho, y pues solamente agradecerles todos los detalles tan bonitos que han tenido para ella, desde que ella les dijo que quería que fuera mi padrino. Excelente, ya para finalizar, por favor, regáleme unas palabras, algún consejo que tenga para su hija en esa noche, por favor. Mira, Sofía es una persona muy especial, tiene muy bien definida lo que quiere ser, su vida, la tiene muy bien proyectada, y no resta más que apoyarla, apoyar lo que ella quiere hacer, y es una niña muy linda, muy maravillosa. ¿Qué te puedo decir? La amamos enormemente y apoyarla. Claro, gracias. Es decisión propia de ella, ¿no? ¿Qué otras palabras de este lado, señora, por favor? Pues a Sofía, que sea como hasta el día de hoy, siempre ha sido, te digo, una niña muy madura, creo que desde chiquita sabe lo que quiere, y nuestro papel es apoyarla, y verla feliz en lo que quiera ser. Muchas palabras, muchísimas gracias, felicidades de parte del equipo de Canal 15, los dejo disfrutar de su noche, porque eso apenas comienza, ¿verdad? Así es, gracias. Hasta luego, seguimos con más. Y así es como Sofía disfruta el sueño de toda chica, que es cumplir sus 15 años, agradeciendo la confianza a los anfitriones, y por supuesto, agradezco las imágenes de Jairo Maldonado para Canal 15, y yo soy Eduardo Ramos, y nos vemos en el próximo evento.